Otros puntos interesantes, por ejemplo, las candidaturas independientes han ido ganando lugar. Un sesenta y tantos por ciento está de acuerdo con ellas. En cambio, cuando preguntas por reelección, la gente, la palabra misma de reelección no le gusta. Y piensa además, si no he tenido contacto con el diputado en turno, ¿por qué lo voy a reelegir? Sobre los retos que enfrentarán los partidos políticos y el gobierno tras las elecciones intermedias, Jesús Silva Herzog opinó que el Poder Ejecutivo tendrá que buscar un entendimiento con el PRI en la próxima legislatura, mientras que Carlos Elizondo señaló que la atención se podrá dar en los acuerdos en materia presupuestal. Esto en el programa Entre Tres. Pero eso entonces es una oportunidad para la presidencia si se ve de cierta manera, en la medida en que tendría que hacer una lectura inteligente de lo que sucedió ayer y que tiene que tomarse en serio esto del co-gobierno, porque finalmente los instrumentos que tiene el presidente para gobernar están en buena medida en la plaza del PRI y tiene que entenderse, está obligado a entenderse con el PRI. Bueno, a mí el cambio, el único cambio que sí puede generar una atención y costos que dio para el país importante es en materia presupuestal, porque no nos olvidemos que esa es facultad exclusiva de la Cámara Baja. Se les entrega un monto, pero ese monto ellos lo pueden repartir. Y el veto presidencial que la Suprema Corte nos dijo es válido para materia presupuestal, pues lo requiere es poder sostener con por lo menos un tercio de los diputados y si una gran coalición se armara, no tienen ya el tercio para sostenerlo. Emilio González Márquez, gobernador del Estado de Jalisco, estuvo en la entrevista con Sarmiento, en donde platicó sobre sus programas de financiamiento y capacitación a la microempresa para impulsar a la economía jalisciense y apoyar la creación de un nuevo complejo para promover el turismo en el Estado. Le estamos apostando a las empresas micro y familiares de Jalisco, que son las que generan el 85% del empleo. Y le estamos apostando a través de distintos esquemas, por ejemplo, de financiamiento. Estamos financiando las microempresas y ahí estamos llegando a cantidades importantes. Hemos brincado, hace algunos años, 2007 por ejemplo, apoyábamos a 4 mil empresas. En el 2008 creció a 10 mil empresas y este año vamos por 20 mil empresas apoyadas con financiamiento y con capacitación. Estamos trabajando con Fonatur, Sergio, un proyecto en la Costa Alegre de Jalisco para crear un centro integralmente planeado. Se está consolidando con inversionistas un paño de tierra lo suficientemente grande para poder desarrollar todo lo que requiere un moderno complejo turístico. Esto fue Desafío, el resumen en línea de los programas de la Barra de Opinión de TV Azteca. Les recuerdo que pueden ver la repetición de todos los programas en nuestra página www.tvazteca.com-barra-de-opinión. No dejen de conectarse con nosotros y les reiteramos la invitación para que no se pierdan nuestros programas de lunes a sábado a las 12 de la noche por Azteca 13. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.